No lo hemos confesado nunca, pero en Comete la sopa Kafka tenemos la limitación de leer solo en castellano. Es decir, leemos las novelas escritas en otros idiomas gracias a una figura a la que a lo mejor no siempre damos la importancia que merece, que es la del traductor o traductora. Quizá no nos damos cuenta, pero cuando leemos a Dickens, cuando leemos a Arnaud, cuando leemos a Beckett, en realidad no estamos leyendo directamente a esos autores, sino que estamos leyéndoles a través de los traductores. Muchas veces nos pasa a Emilia y a mí que leemos una primera página que suena a las mil maravillas, o lo contrario, un determinado párrafo al que le vemos un poquito de falta de claridad. Pero, ¿quién es el que ha escrito esas frases? ¿Es el autor de la obra original? ¿Es el traductor? Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Amaya García Gallego, traductora literaria, y con Jan Arimani, editor de Trotalibros sobre el Tugurio, una novela de Emil Zola, que Amaya ha traducido y Jan ha publicado en su editorial hace solo unos meses. Vamos a preguntarles qué sentido tiene hoy traducir este clásico de las letras francesas. ¿Cómo investiga un traductor? ¿O si les hubiera gustado tomarse un café con Zola y a lo mejor hasta cuestionarles cierto párrafo o cierta frase quizás un poco enrevesada? O bueno, o no, quizás no, no. También vamos a comparar la traducción hecha por Amaya para la editorial Trotalibros en 2022 con la traducción hecha para Cátedra hace casi 40 años. Hoy os traemos un formato distinto, una entrevista, que creemos de verdad que merece mucho la pena. Creemos que nos han contado cosas muy interesantes. Os dejamos abajo un índice para que podáis bucear por los distintos temas que hemos diseccionado con Amaya y Jan. Decidnos en los comentarios, por favor, qué os parece todo esto. Bienvenidos a Comete la sopa, Kafka. María Aguilera, a la que seguro todos conocéis del canal Cumbres Clásicas, ha escrito el prólogo de El Tugurio. María es una enamorada de Zola. En su canal tenéis mucho y buen material sobre este clásico francés. Escribe María en el prólogo que El Tugurio fue la primera novela en mostrar los bajos fondos con toda su degradación y su violencia, sin escatimar los detalles más duros y desagradables. Esta novela, El Tugurio, fue la que consagró a Zola como escritor e impuso el naturalismo como el movimiento predominante en Francia. Su publicación en 1877 fue polémica. Trajo un buen número de protestas y fue a la vez un rotundo éxito. Molestó a los burgueses por el lenguaje vulgar que utilizaba y a los obreros, a la clase obrera, por la manera en que se representaba a esa clase obrera. Nos parece que esta edición de Trotalibros, con traducción de Amaya García Gallego, es un ejemplo perfecto para el tema de este vídeo, principalmente por dos razones. Primero, las dificultades específicas derivadas de traducir la jerga que utilizó Zola y después, que El Tugurio es un clásico escrito en el siglo XIX. Y no nos oyamos más, nos dejamos con la entrevista. Vale, pues vamos a presentaros ya a las dos personas que están aquí con nosotros en Comete la Sopa Kafka. Hola Amaya, hola Jan, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos al canal de los dos. Amaya García Gallego es traductora literaria, licenciada en Geografía e Historia y titulada en Documentación y Biblioteconomía. Traduce del francés principalmente, una labor que a veces realizas a cuatro manos con tu madre maestra, María Teresa Gallego Urrutia. Sí. Y que igual en algún momento de la charla te apetece compartir cómo se hace eso, que yo no me lo imagino la verdad, pero puede ser muy interesante. Vale, sí, 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 ¿por qué no? Amaya también traduce del inglés y dice en la bio que aparece en El Tugurio que lo que más le fascina de su trabajo es la versatilidad camaleónica necesaria para traducir autores tan distintos como los que ha traducido ella, Balzac, Simone de Beauvoir, Camus, Joel Dicker, Flaubert, has traducido La Educación Sentimental, qué maravilla de novela, cosa más bonita, Guillermo Passant, Proust, Stendhal, La Cartuja de Palma también, te has traducido, que es que hay como que novelón también, qué locura, Julio Verne y Emil Zola, del que dices que es uno de tus autores favoritos, estupendo. Desde la adolescencia, desde el primer libro que leí fue un flechazo, sí. Qué bien. Y ahora para Alba, la nueva edición de En busca del tiempo perdido, que también has traducido tú junto a tu madre. Sí, 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 estamos en ella. Fíjate, una de las cosas por lo que, o sea, Alba es una pedazo editorial, pero una de las cosas por las que más me gusta Alba es por las traducciones. Hace muy buenas, por lo menos para mí tiene, de verdad, de Alba clásicos, no sé, tiene para mí mucho prestigio, o sea, que a partir de ahora va a tener un poquito más. Vale, a Jan Arimani creo que no hace falta que le presentemos demasiado, todos le conocéis, es el responsable del canal de Booktube Trota Libros, un canal de referencia por lo menos para nosotros, y yo creo que para mucha gente más, lo que hace magníficas reseñas, la última que hemos visto, La Broma Elfinita, de David Foster Wallace, qué buena Jan. ¡Ah, mira, mira! ¡Qué bien! Y bueno, por supuesto también Jan es el editor de Trota Libros, una editorial bastante joven, nació en 2021 con La Guardia, con el primer libro, ¿no? La Guardia, de Nikos Cavadiers, toda una declaración Jan, empezar con ese libro, una editorial, Tela, ¿no? Sí, sí, sí. Y diciendo exactamente lo que dice en la web de la editorial, una editorial radicalmente independiente y especializada en recuperar obras fundamentales de la literatura universal injustamente olvidadas. No sabemos si ese es el caso de Zola, ahora no lo diréis. En este canal ya hemos hablado de algunos libros de Trota Libros, por ejemplo, reseñamos El Palacio del Hielo, qué bonita novela, qué locura, que, no sé, nos encantó. Hemos hablado también de Casas Muertas y Oficina Número 1, que incluimos en nuestras mejores lecturas de 2022, y bueno, pues hasta un total de 18 novelas, 18 libros que tenéis reseñados, que no es poco Jan, menudo ya el recorrido que lleváis. Y bueno, por mencionar algunos de los últimos títulos, la trilogía rural de Federico García Lorca o La mirada del ángel de Thomas Wolfe. Y bueno, igual queréis decir el último libro que estáis a punto, el día 18, creo que hacéis algo... El de Tony Salas, ¿no? ¿El de Tony Salas, eso es? El primero del año será Persecución, de Tony Salas. Toma ya... La novela, bueno, la segunda parte de esta trilogía temática que arrancó con los chicos, y para mí el libro con el que yo adoré a Tony Salas, ¿no? O sea, es muy especial para mí poderlo publicar en castellano. Qué bueno. Bueno, no os decimos más de la editorial. Es una... Es muy buena por muchas cosas, pero por ponerla al decir algo, ¿no? Es bonito cómo editáis, ¿no? Con qué cuidado, con qué sensibilidad en el diseño, en la maquetación, en los paratextos, ¿no? Para los que no hayáis leído Trotalibros, Jan cuida mucho con esa edición, esa nota del editor que sueles hacer al final de los libros. En este caso también hay un prólogo de María, de Cumbres Clásicas, ahora la mencionaremos... Bueno, yo... La nota de traducción... Y a mí me gusta mucho lo que haces al final... Bueno, o lo que hacéis al final... Bueno, esto... Esto que pones aquí al final... Es que me gusta un montón. Este libro se acabó de imprimir una tarde de septiembre de 2022 bajo la primera y última tormenta de verano que, con el brusco resplandor de sus relámpagos, profetizaba futuros desoladores. Oye, qué buena sonolidad. Es que eres muy guapo. Esta frase no es mía. Esta frase proviene de un momento en el que hay tormenta en la historia del tuburio. Ah, claro. O sea que la sonoridad es de Amaya. Es de Amaya. Es de Amaya. Pues estupenda sonoridad. Es bonita. Además, es como si fueras descubriendo más cosas en el objeto libro. Muchas gracias. Sí, es una cosa que... Yo cuando creé Trotalibros Editorial hice como un wishlist, como una lista de deseos de ¿cómo sería para ti la editorial perfecta? Pues mira, de clásicos, que te haga descubrir clásicos, el formato de tapadura, que se vea el cariño en la selección, en los paratextos, que vayas descubriendo detalles. Hice como una lista de deseos y estoy muy feliz de poder decir que la he cumplido toda y, aún así, la editorial funciona, ¿no? Aún así. Pero es que así siempre hemos... Tapadura, clásicos, ¿no? Y que los paratextos, al final, son mucho trabajo. Yo nunca podría hacer 20 libros al año haciendo una nota del editor para cada uno con sus paratextos, cuidando la corrección y la traducción como lo hago, ¿no? O sea, que esto ya te limita también a un ritmo más acompasado, pero consideré que es lo que yo podía aportar en un sector que va muy rápido, ¿no? Precisamente esa lentitud y ese cariño y ese acompañamiento y ese cuidado en cada uno de los libros que publico. Genial. Y me permito añadir que debajo de ese epígrafe se cita literalmente hasta el apuntador, cosa que está muy bien de todos los participantes de la edición, porque esto es un trabajo de equipo. Y es un castillo de naipes. Si se cae uno, se caen todos los demás. Aunque no todos se vean, pero desde luego... Y tú lo sabes, Amaya, que realmente, al menos en Total Libros Editorial, toda la elaboración del libro es realmente de equipo. O sea, que... Sí, sí, sí. Yo enseño a todos, os lo comparto constantemente para saber vuestra opinión. O sea, los correctores, tú... Estáis todos implicados en el resultado. O sea, que no es como que corriges y tú ya te... No, no, no. Es algo que me gustan a todas las editoriales, pues lo hacen. Bueno, yo lo respeto porque cada cual tiene su forma de trabajar, pero desde luego yo sí insisto siempre en que no me considero que formo parte del equipo y así me gusta que me traten, desde luego. Qué bonita manera de trabajar. Pues, ¿os parece que para los que no hayan leído todavía la novela hagamos una pequeña breve sinopsis? Sí. El tuburio es la historia de Gervés, la bandera, madre, que sufre la violencia del mundo que la rodea y que muy pronto se encuentra sola con sus dos hijos en uno de los barrios más pobres de París. Gervés trabaja de la mañana a la noche lavando la ropa sucia de los otros. Trata de ascender socialmente, siempre de manera honrada, pero vive demasiado cerca de personas viles y del alcohol de esos tubules. Creo que no hemos desvelado nada así. No, además yo he mirado la sinopsis que ha puesto Jan y he dicho, vale, voy más o menos a seguirla. No, no, a ver, además uno está todo el rato intuyendo, o sea, es un libro que yo creo que no... Bueno, la gente es muy sensible con los spoilers, pero creo que es un libro que no se puede hacer spoilers, ¿no? Es todo medio claro, casi desde el principio. Bueno, yo creo que a los mejores libros les pasa esto, ¿eh? Y yo creo que, claro, después de reseñar tanto, he llegado a la conclusión que la reseña es precisamente que me cuesta mucho, digamos, vender el pescado en el sentido de vender una sinopsis y poderlo hacer atractivo. Los que me cuestan más son los mejores libros. Claro. Pero en este caso, sin hacer un spoiler, una vez que tú lo has leído, sabes, como vosotros me hacéis análisis de la primera página, en esos primeros párrafos está todo contenido. Lo que pasa es que no lo sabes hasta el final. O sea, parece que son... Pues me está describiendo el entorno, ¿vale? Pero no es una descripción hecha al azar. O sea, si empiezas y dices... Veía desde los mataderos hasta el hospital. O sea, eso no es porque sí. No es algo... O sea, realmente corresponde a una disposición real del decorado, pero no lo dice porque sí. En realidad está todo contenido ya. Lo que pasa es que no lo sabes hasta el final. No te das... Si luego vuelves, lo ves, pero ya está todo ahí. El spoiler es la propia novela. Te va haciendo el spoiler. Lo que pasa es que no lo sabes. Pero te va preparando. Claro que sí. Oye, por romper un poco así el fuego y empezar. ¿En qué edición leísteis por primera vez el Tugurio? ¿Os acordáis? Igual no os acordáis. Pues yo la debí de leer en esta, que es... No se ve bien con el brillo. Sí. Sí, en francés. Creo que fue en esta. Una edición de Folio, que es una colección francesa de libro de bolsillo muy habitual. Ajá. Y curiosamente no tengo aquí. Normalmente siempre he marcado las fechas y tal, pero no la tengo. Creo recordar que fue una lectura escolar. Toma. Si no recuerdo mal, cuando, como ya os comenté antes, yo he hecho toda la enseñanza en francés, desde preescolar hasta el bachillerato. Y Germinal sí que fue una lectura escolar. Eso lo tengo clarísimo. Y no es exista también en otro curso. Pero bueno, desde luego Germinal fue el punto de partida ya que me deslumbró. Y de ahí toda la saga, primero en desorden, luego otra vez en orden. Así que creo, yo me estoy viendo de adolescente leyendo este libro. O sea, recuerdo ir leyéndolo. Y sí, lo que pasa es que esta edición está poco, la veo poco manipulada. Es posible que fuera otra edición de bolsillo, que era de mi madre. Lo que pasa es que no la tengo aquí, está en su casa. Es posible que fuera la otra, porque la veo poco usada. La veo muy nuevecita. Pero sí, 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 fue ya. Y luego me compré esta. Ahora te dejo esta, que es unas ediciones de un editorial de Soy. Ay, es que se ve muy mal con el brillo. Que son muy bonitas, que tienen ilustraciones, tienen un aparato de notas muy bueno. Y luego me los he ido comprando estos tomos, las obras completas, bueno, la saga completa, y también me lo he leído aquí. Y, bueno, sí, completas unas a otras. Para traducirlas he usado prácticamente, para comparar notas, etcétera, etcétera. Sí, tú debes tener toda una biblioteca de Asomuá y de cosas relacionadas, porque a lo largo de la traducción me ibas comentando con referencias a libros sobre Solá. Sí. Yo descubrí, bueno, leí por primera vez El Tugurio en esta edición. Toma. De la biblioteca de mi abuelo. Bueno, he intentado buscar quién es el traductor, pero es esa época que ni siquiera... No aparece. Pero es que no aparece ni en la página de crédito, ya no en la cubierta. Pero, bueno, la editorial sí que aparece, Ediciones Rodegar. Es una traducción, bueno, con los estándares, todos los nombres traducidos y tal. Y luego la que sí que me estuve leyendo para publicar El Tugurio, también la edición de folio en el original. Ah, también lees en francés, ya. Sí, a ver, tengo mucho más nivel en inglés que en francés, o sea, no... Me cuesta mucho más, pero para supervisar y comparar muchas cosas sí que... sí que lo tengo. Cosas concretas y específicas. Si queréis, vamos con... de toda la producción literaria de Zola, que no es poca, ¿qué creéis que supone El Tugurio en la obra de este autor? Vendennos El Tugurio. Pues... Yo creo que... A ver, toda la saga de los Gugumacar tiene, bueno, esa misión naturalista de observador, objetivo, y que no intenta intervenir tal, pero El Tugurio, la verdad es que refleja unas realidades realmente inspiradas en hechos reales, o sea, que ahí sí que fue Zola a mojarse y se documentó muchísimo, de hecho, yo también, algunos de los libros en los que se documentó él también los he ido yo a mirar, y... Y bueno, es que es una lección de historia, una lección sociológica, una lección de muchísimas... Bueno, de costumbrismo también, porque hay muchas cosas que pasan inadvertidas, seguramente a los lectores contemporáneos les pasaron inadvertidas porque eran... Para ellos era algo de todos los días, un detalle más, y sin embargo, a nosotros ahora desde esta posición nos llama mucho la atención y cosas que yo no sabía y he tenido que documentarme, y decía, bueno, ¿y esto por qué me dice...? Y no las entendía, entonces pues tenía... Y realmente, bueno, pues por supuesto, historias se aprenden en todos los clásicos, pero esta microhistoria de que nunca de los olvidados de la historia oficial y tal, pues aquí está reflejada en muchísimos aspectos. En toda la saga de los Wukong Makar intenta reflejar, meter muchos estamentos de la sociedad, pues industria, campesinos, bueno, la burguesía la tenía más dominada, pero yo creo que le faltó el mar, quizás, alguna novela de pescadores, pero bueno, es que tampoco se puede estar en todo y quizás para lo que quería reflejar ya lo había tocado en otros aspectos, bueno, por supuesto, artistas, etcétera, pero eso siempre figura más en la historia, pero estos personajes son los que no figuran nunca, los que nunca retratan, los que nunca, los que aparecen en las fotos así delante de las tiendas y dices ¿en qué novela, en qué obra de teatro es en la historia de una escalera donde hay un personaje que ve las fotos y dice ¿quién es este? ¿quién es este? Pues eso, ¿quién es este? Y Zola te cuenta quién es este, en esas fotos antiguas de París tan bonitas de las calles que ya no existen porque son anteriores a toda la reforma de Haussmann puedes encontrar uno de los personajes del Turio podría ser perfectamente uno de estos no de los protagonistas necesariamente pero sí de los que pueblan todo alrededor la novela. Entonces, bueno, pues si quieres saber qué les pasaba a esos personajes de las fotos antiguas lee el Turio. Totalmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. La obra maestra de Zola es este ciclo de los Bogón Macar que quiso construir una comedia humana como la de Balzac pero naturalista con atención a los sin voz a los nadies a los bajos fondos y de toda esta obra maestra para mí la joya de la corona es el Turio porque de ella parten de hecho como los personajes van transcurriendo y comparten personajes todas las novelas de este ciclo. las grandes novelas de las más importantes de Zola los personajes vienen del Turio. O sea, el Turio está como en el centro y Naná es la hija de la protagonista del Turio y Germinal está protagonizado por otro hijo de la protagonista del Turio y vemos el origen de la protagonista del Turio en la fortuna en el primer volumen del ciclo. O sea, que para mí como que todas las obras más conocidas y más célebres parten de esta de alguna manera del ciclo y aparte de esto para mí pero esto es una opinión más personal las otras novelas de Zola van a lo que decía Maya ámbitos concretos por ejemplo Germinal en el tema laboral de los derechos sociales de los trabajadores de las minas luego Naná va a otra problemática específica pero de los bajos fondos que para mí es la gran aportación que hizo Zola a la literatura y la razón por la que todas sus obras eran polémicas porque iba ahí las más generales quizá son el Turio y la Tierra la Tierra en el ámbito rural y el Tugurio en el ámbito urbano parisense y es como que de alguna manera yo he entrevist he visto he atisbado las temáticas de otras novelas aquí está como toda contenida ahí y por eso yo recomiendo mucho el Tugurio para empezar con Zola y empezar con el ciclo de las sagas de los Hugo de Maccalf para empezar con Gervés y luego hay para ir con las sagas de adelante que bueno que bueno bueno es que es la maldición del Erasola que cada novela que lees conoces un personaje y luego te enteras que este personaje tiene una novela y de cada novela sales con 5 libros más pendientes de la saga hay una cosa que comentando esto del ciclo que estáis leyendo que estáis comentando hay algo que dice María Aguilera de Cumbres Clásicas y que me ha llamado la atención es la planificación tan enorme que hizo Zola de todas estas novelas porque son creo son 18 novelas o 20 novelas y planificar una novela ya es una cosa muy complicada planificar el argumento y el tema y los mundos que comentabais de todo el ciclo me parece algo primero de un obsesivo y luego de alguien con un cabezón enorme me parece una locura bueno esto Maya lo sabe bien porque lo ha investigado no no si lo tenía todo lo tenía todo previsto y todo y todo trazado ya bueno pues simplemente ir desarrollando era un un escritor muy sistemático y muy organizado y si desde luego hay que tener una capacidad de trabajo y de organización y de y de y de ir documentándose que fuera fuera de lo común y se salió de su casa o sea realmente no se documentaba en la biblioteca sino que iba a los barrios iba a las minas iba a entrevistarse con gente se pasaba días con ellos para ver cómo vivían cómo hablaban cómo se expresaban qué francés utilizaban qué palabras dónde iban a beber dónde iban a pasárselo bien los acompañaba y luego lo retrataban eso me recuerda a un escritor realista pero que es Pérez Galdós que iba a los cafés de Madrid a escuchar cómo cómo hablaban cómo conversaban los trabajadores y lo captaba y supo inmortalizar esa forma de hablar y de vivir y esa cotidianidad en sus novelas no porque además refleja muchos aspectos desde bueno pues las escenas de Alcoba propiamente dichas a los bailes a los juegos de los niños como hay una parte muy bonita en que Naná sale los domingos el domingo con las amigas y lo que hacen y cómo o sea que es que están los aspectos más míseros desde luego pero también bueno pues también las partes bonitas y lo que disfrutan los personajes que no eran todo miserias y desgracias de vez en cuando podían disfrutaban o de comilonas bueno la parte la parte de la comida del santo de Gervais es tremenda todo lo que guisan todo lo que preparan lo que se considera un manjar lo que se considera en fin esa parte enlace un poquito con con el vientre de París también te las imaginas siendo a no iban a hacer la compra a Leal pero bueno te las imaginas perfectamente esos productos coincidiendo con personajes de la otra novela para 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 conseguir las provisiones o sea que sí hay constantes guiños indirectos a ese tipo de cosas esa es la parte costumbrista que a mí más me gusta desde luego como historiadora y como lectora venga pregunta rápida respuesta rápida si tenéis que elegir Flaubert Balzac o Zola Zola Balzac Flaubert ¿Ese orden sí? ¡Hala! Sí es que a ver confieso que Balzac lo tengo menos trabajado que Zola me gusta muchísimo me gusta muchísimo y desde luego es uno de mis propósitos no de de año nuevo sino de los 50 próximos años que me quedan por vivir leerme todo Balzac o por lo menos la comedia humana que he leído cosas sueltas pero a ver Balzac es algo digo Zola es bueno es un amor de juventud que no se olvida no es fácil no es fácil dejarlo atrás Sí no es que me gusta mucho porque claro Madame Bovary y para mí el mejor el mejor Balzac es el pobre Goriot que me parece ni las ilusiones perdidas o sea es el pobre Goriot que me parece una obra excepcional pero en cambio diría Zola todo el mundo diría ya claro el editor no pero realmente o sea estos autores tienen obras impresionantes pero quizá han habido otras obras que no me han gustado tanto en cambio para mí Zola es como valor seguro o sea o sea quizá yo por ejemplo con la educación sentimental no conecte tanto como con Madame Bovary o con las ilusiones perdidas y esplendores y miserias de las cortesanas no conecte tanto con el pobre Goriot en cambio todos los Zola que he leído me parecen absolutamente impresionantes y yo si se me puede permite meter otro por delante de Flaubert pondría Mopasón desde luego a mí Mopasón me gusta muchísimo muchísimo tiene menos obra pero bueno que desde luego merece mucho la pena sus relatos y Belamí que también tradujiste tu parábola no, no, no mi madre lo tradujo no lo tradujiste las dos no, no, no lo tradujo ella sola yo interviné porque yo siempre he estado metiendo las narices no, bueno si comentábamos las cosas y tal pero no el trabajo el encargo fue a ella el trabajo yo entonces todavía todavía no estaba bueno, sí había empezado con la literaria lo había dejado y todavía no la había retomado no me daba la vida para todo pero no ese lo hizo ello pero es una de mis novelas favoritas de Belamí sí, me gusta mucho me es una de las novelas que me enganchó a la lectura de hecho para mí este es uno de los símbolos de Belamí que es a lo que juegan cuando están en la redacción del periódico el boliche y me encanta por eso por Belamí cuando lo dice tengo que tener un boliche y aquí tengo el boliche yo le hubiese puesto de portada un boliche te lo dejo como idea cuando retraduzcamos Belamí así lo pones un montón de bolichitos así en la portada familia hemos estado trabajando hace muy poco bola de sebo y tendríamos que hacer un vídeo de bola de sebo porque es que que maravilla hay Mopassan fíjate que es un texto corto ¿verdad? pero tela tela marina qué belleza tenemos que haber metido porque hace poco he encargado un Mopassan en catalán pero o sea lo haré en catalán pero he encargado un Mopassan pero para la editorial sí pues muy buena idea pero ¿cómo lo vas a sacar solo en catalán? parece fatal está muy publicado y además por los traductores hay mucha diferencia o sea que a mí me gusta mucho esto de los editores que se arriesgáis a a publicar en los dos idiomas o sea me parece fantástico hay que encontrar dos huecos tanto en el ámbito en catalán como en español que ambos los tienen pero son diferentes vamos a avanzar un poquito si queréis tú me hayas traducido otras obras de Zola como El paraíso de las damas al traducir el tuburio ¿has encontrado alguna dificultad particular? ¿alguna dificultad especial? ¿algo que no ya te has encontrado? a ver Zola tiene que en esta saga en concreto como se mete es tan meticuloso en todos los ámbitos en los que se mete siempre tienes que buscar mucha documentarte en ámbitos muy distintos por ejemplo Zola perdón El paraíso de las damas fue todos los tejidos todas las prendas de ropa etcétera etcétera y aquí en el tuburio realmente fue la jerga de 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 los personajes el lenguaje coloquial no solo descifrarlo en francés porque es complicado es que bueno las ediciones están cuajadas de 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 explicaciones de esto que significa y aún así aún así se quedan cortos porque saldría una 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 tendría que salir una edición anotadísima y ahí era entender lo que lo que decían que muchas veces no se entendía y luego claro trasladarlo al castellano de una forma más o menos equivalente sin caer en bueno pues en pastiches o en o en 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 equiparaciones porque fíjate que lo que quiero decir es que Zola es un lenguaje es una jerga popular pero nunca cae en incorrecciones sintácticas nunca es vulgar nunca porque además ese registro coloquial en francés es riquísimo aún hoy es muy difícil trasladarlo en trasladarlo al castellano mira está me sentí un poquito como cuando traduje esta novela que no es por hablar la de sus hijos después de ellos de Mathieu que fue el premio Goncourt de 2018 me sentí un poco igual porque era eso una jerga de una época concreta y de un de una de un un segmento de la población muy concreto en que también era muy difícil había que entenderlo y luego trasladarlo bueno pues con la diferencia que ese lenguaje era el lenguaje que hablaba yo en los años 90 cuando tenía 20 años y claro yo no estaba en los años 1870 para hablar ese lenguaje pero era he tenido que documentarme porque no no lo había vivido y no lo había hablado claro pero he tenido ha sido realmente la parte más difícil o sea cuando cuando no había diálogos o estilos indirectos que hay muchísimos estilos indirectos con lo que también tienes que respetar ese registro es que de repente pegaba un acelerón porque es que no tenía nada que ver pero a veces tenía que buscar una una expresión y esto porque y qué quiere decir y buscabas y cada uno te ha dado una acepción y todas eran válidas en ese contexto y no sabías por cuál decidirte pues es que prácticamente cada palabra era una pelea y cuando había una descripción o algo así ¡uh! ¡qué maravilla! ¡pla, pla, pla! ¡a correr! pero sí, sí volveremos a ver volveremos a ver sin ninguna duda el lenguaje útil claro que es muy interesante y tú Jan en la nota final del editor en la que hemos hablado ya antes comentas que ha sido una de las traducciones más accidentadas de la editorial no sé si les quieres contar algo no sé si cabe a ver no es que hay libros que todo se alinea y salen como solos y hay otros que parece que están como malditos que el destino te está diciendo no lo hagas porque todo va en contra y en este caso pues hubo motivos personales de Amaya motivos personales de diferentes personas implicadas en el proceso que hace que el tuburio tendría que haber salido a finales del año o sea del año pasado del 2021 se salió un año más tarde tenía que ser el último libro del primer año de la editorial y al final pues se atrasó por esto porque mil casualidades que parecían decirme como Jan este libro y de hecho hubo un momento te acuerdas Amaya que incluso descartamos dijimos mira este libro no puede salir pero finalmente pues lo recuperamos porque ambos teníamos muchas ganas de hacer esto María de Cumbres Clásicas se animó enseguida a hacer el prólogo y como resurgió el proyecto pero llegó a estar casi en punto muerto y finalmente cuando tuve el libro en mis manos fue como wow es de estos libros que hay libros que salen solos y hay otros que tienes que sudar y este es uno de los que de los que tuve que sudar si Jan es muy diplomático pero yo tuve un problema de salud que me trastocó bueno pues me trastocó en todos los sentidos en el aspecto personal en el aspecto mental en el aspecto profesional desde luego y bueno pues a partir de ahí es verdad que hubo muchas dificultades yo también en un momento dado dije bueno mira es que lo que quiero es olvidarme de esto pero me da mucha rabia porque es que yo llevaba toda desde que me lo leí yo por oír a mi madre trabajar oírla traducir porque tenía su propia cotraductora en ese momento y releían en voz alta y yo los oía yo cuando leía en francés iba traduciendo mentalmente era una especie de juego que tenía yo desde pequeñita desde que aprendí a leer en los dos idiomas y yo había estado traduciendo este libro cuando lo leí por primera vez y digo ahora lo puedo traducir de verdad con todo mi bagaje con todo o sea había llegado en un buen momento hasta que pasó lo que pasaba pero y me daba mucha rabia decirle pero bueno de verdad ¿cómo puedes renunciar a este proyecto? llevabas deseando decenios que te encargaran un Zola que has estado intentando convencer a distintos editores y de repente llega este este chavalín porque ha caído del cielo y te lo pone en bandeja y vas tú y pinchas entonces no, no podía ser yo una lo tenía que sacar adelante y además lo tenía que sacar adelante con él porque había tenido porque había tenido ese paso que nadie que nadie más había dado y bueno pues por fin sí lo conseguimos y bueno pues nada creo que que al final como dicen los franceses está bien lo que acaba bien a pesar de todo a pesar de todo lo que hemos sufrido pero bueno yo he aprendido muchas cosas en ese proceso aunque hayan sido los dos fans he aprendido muchas cosas a mí personalmente este es un libro que tengo como más cariño precisamente por la odisea que fue ¿no? el proceso de creación y al resultado yo creo que vamos lo compensa con creces Amaya el editor en este caso Jan te propone la traducción del tugurio y tú ¿qué haces? ¿cómo se hace eso? ¿cómo te organizas antes de ponerte a traducir frase por frase 500 páginas de la novela? ese proceso ese que te enfermó casi casi no pero no fue por eso al contrario bueno yo normalmente antes no lo hacía así pero últimamente sí me suelo los libros que no me he leído intento hacer una lectura previa que muy muy minuciosa con muchas anotaciones que luego me valen pero que recupero cuando ya me meto a transcribir realmente como este ya lo había leído pues me metí directamente pero empecé me documenté para empezar ¿qué edición uso? porque claro este libro se publicó primero en en episodios breves en prensa luego todos esos episodios se recopilaron tal cual en un solo volumen porque para los lectores impacientes que querían tenerlo todo junto y luego ya se hicieron otras ediciones posteriores ya con con correcciones del autor o con ligeras modificaciones etcétera entonces bueno pues buscarte una edición buscarte la edición que con más que aportara más documentación para que no tuviera que buscarla yo con notas aún así tuve que ampliar mucha documentación y al final bueno pues acabé acabé empleando varias ediciones y las iba las iba comparando entre ellas las notas de unas eran más más exhaustivas que las de otras pero bueno siempre me aportaban algo y luego ya una vez que no era la literatura del 19 bueno el 18 también pero hecho menos pero el 19 siempre es complicada por lenguaje no solo no necesariamente porque tenga un lenguaje muy específico coloquial como este pero bueno siempre porque porque tienes que evitar los anacronismos tienes que no tienes que hay que intentar que parezca realmente no traducida por un traductor del 19 pero bueno que no no modernizarla y eso también tiene sus dificultades aunque solo sea en el empleo de determinada preposición que entonces regía una y no otra entonces bueno pues y y luego pues documentarme sobre todo buscar mucha 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 documentación y cosas que yo cuando la devoraba por primera vez no me había fijado pues y decía bueno bueno esto no lo he pillado pero lo paso porque quiero saber lo que pasa pues no ahí te tienes que parar y te lo tienes que currar y investigar y bucear hasta que hasta que hasta que lo sacas y bueno pues nada con mucha paciencia pero también con mucho interés y mucha búsqueda por internet que antes no se podía hacer pero ahora afortunadamente sí y y que realmente ha sido una una herramienta utilísima yo creo que esta traducción con el cuando hice el paraíso de las damas hubiese sido mucho más complicada porque las investigaciones eran mucho más complicadas concretamente la de la jerga tuve la suerte de encontrar una otra página web pero esto este tocho que es un tocho de 500 folios impreso por las dos caras es una página web que recoge todos los diccionarios otra otra persona maravillosa anónima pero maravillosa que ha recogido todos los diccionarios de aquella época del francés coloquial que solo utilizó algunos pero no todos y los ha juntado en una página web con búsqueda en texto libre con lo cual claro para mí era utilísimo utilísimo luego ya el problema era saber cómo decirlo en castellano y además yo me pedí te ofrecían la versión impresa porque digo esto cualquier día deja de pagar el servidor y me quedo sin página es que se me ponían los pelos de punta así que y bueno aparte que me parece de justicia contribuir económicamente a las personas que hacen estas cosas pues es que me lo pedí para no quedarme tirada que yo sepa tengo aquí apuntada la dirección de la página web si queréis más adelante os la paso pero pero es que esto ha sido también utilísimo y luego para trasladarlo pues tu bagaje personal tienes que haber leído mucho del XIX y tenerlo muy asimilado y que te salga solo y pero no solo haber leído las zarzuelas o sea uno de los por ejemplo uno de los problemas con las traducciones del XIX populares es que no parezco una zarzuela pero eso no quiere decir que las zarzuelas no sean yo que despreciaba muchísimo las zarzuelas he aprendido a sacar mucha información de ellas y de giros y de formas de decir las cosas y de costumbres y de ay mira aquí hablan de no sé qué pues eso es como se llamaba tal utensilio de cocina que no lo encontraba o sea en las cosas que no te fijas nunca pues en esas y eso fue el mayor reto la documentación lingüística y luego de costumbres porque esta novela es mucho más costumbrista quizás que otras porque refleja la vida no refleja la vida de los salones ni de los ministerios ni de los bancos refleja la vida del día a día vamos es que no se meten las letrinas de puro milagro pero vamos que todo eso pues está muy poco documentado y hay que buscarlo mucho me tuve que buscar páginas blogs pues blogs también son utilísimos esa gente es maravillosa de verdad es que debería mandarles un ejemplo a cada uno porque me han ayudado sin saberlo un blog de lavaderos públicos que saqué documentación del blog de lavaderos públicos que lo encuentras bueno pues a base de meter muchas palabras ahí mi formación como documentalista fue muy útil y para poder buscar porque como yo al fin y al cabo hacía eso me dedicaba a lo que aprendí fue a a a indizar la documentación para encontrarla bueno pues ahora era yo la que tenía que buscarla y con los trucos que aprendí en su momento otro blog sobre planchas una coleccionista de planchas que tiene un blog o sea fíjate me debo la vida lo más complicado es el lenguaje coloquial y como tal el diálogo pero en la descripción también Zola me encanta el tema costumbrista y retratarte cuando entra a una habitación todos los detalles de esa habitación y tal y debe entrar en una jerga también quizá no coloquial pero si no de herramientas de utensilios pero esa jerga por ejemplo a lo mejor la zona no iba a la lavandería y no sabía y no sabía cómo se llamaba toda la parte de las planchas pero bueno se metían en una lavandería y le informaban en ese mismo momento pero yo no puedo irme a la lavandería o a la planchadora y que me diga pues la estufa se llama así eso lo tengo que buscar porque para vale para él eran cosas que en su ámbito a lo mejor no solía en su vida cotidiana no las veía porque tenía un estatus y no otro pero no le costaba o le preguntaba a la criada o a quien lo hiciera en su casa pero yo no puedo hacer eso yo tengo que buscarlo y gracias a esta gente generosa de verdad que lo publica en internet a ver también he sacado cosas de manuales de la criada perfecta o la criada hacendosa pues también he sacado muchas libros de libros del 19 que están escaneados que también es una gran labor a lo mejor en otro momento hubiese tenido que irme a las bibliotecas pero no hubiese sido tan fácil ni poder buscar en texto libre pues evidentemente facilita muchísimo las cosas porque a lo mejor sabes el término pero quieres corroborar que realmente se sabe bueno pues si lo busco y lo encuentro pues me confirma que mi intuición que yo ya me lo imaginaba o lo sabía o recordaba haberlo leído pues en efecto ese término era adecuado en ese contexto y en esa época y me puse eso perdón perdón no no dale dale que no tenía corta que lo que estoy no que eso fue lo que hice ponerme a documentarme que como os dije antes la parte que no había que documentarse iba bastante rápido porque eso lo escribe muy bien y cuando un libro está bien escrito pues la verdad es que se nota y te facilita mucho la labor que no un texto mal escrito pero pero me puse a documentarme como loca y cada vez profundizaba más y había un momento en que dices mira deja de mirar porque no vas a acabar nunca ya lo tienes resuelto lo tienes bien resuelto no intentes tenerlo perfectamente resuelto a menos que te lo puedas permitir pero pero sí fue mucha 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 documentación Jan háblanos un poco del título que habéis elegido que es algo que está en el libro y las traducciones anteriores se utilizaban en la taberna ¿no? de Zola ¿por qué ese cambio? ¿qué otras soluciones considerasteis? ¿qué otras soluciones se han hecho en otros idiomas? yo que sé háblanos un poco del tugurio que es lo primero que llama la atención cuando uno ve vuestra edición ¿no? Sí cuando yo le propuse a Maya de hacer el tugurio desde el principio le dije oye que sepas que yo o sea no tengo ningún problema si tú consideras que el título no tiene que ser el que con el que tradicionalmente se ha traducido ¿no? la taberna no tengo ningún problema porque a ver a veces también hay un tema comercial aquí ¿no? es como la edición que también hizo Alba de sentido y sensibilidad que siempre hemos traducido sense and sensibility como sentido y sensibilidad y ellos se atrevieron a cambiarlo a juicio y sentimiento que a mi parecer es mucho mejor que sentido y sensibilidad en español ¿no? pues yo en ese sentido nunca me he querido guiar ¿no? por lo que comercialmente me convendría por la tradición en la traducción del título sino incluso remarcar bueno una nueva traducción con un título que quizá le va mejor para mí La Taberna siempre había sido un título fallido ¿no? porque además a mí que me gustan las habaneras que son como canciones de taberna para mí una taberna es una cosa o al menos hoy se ha convertido creo yo en una cosa más como folclórica bonita ¿no? una taberna tal donde los marineros y los trabajadores van a beber y cantar alguna canción y tal y en cambio la somoage que es bueno en eso Amaya os lo va a explicar mucho mejor porque hizo una investigación y tiene una nota inicial donde lo justifica a la perfección pero la somoage ¿no? lo que eran eran locales donde la gente iba a beber pero a caer inconsciente por el suelo bueno Tugurios ¿no? realmente le dimos no sé cuántas vueltas con Amaya Amaya me pasó no sé cuántas alternativas recuerdo especialmente el de bueno el atronadero ¿te acuerdas? sí yo empecé por ahí el atronadero era una palabra inventada de manera ficcionada hizo Amaya como una evolución de la palabra similar paralela a la francesa pero claro lo que lo que no me convencía del atronadero es que es una palabra que no existe que nos inventábamos una palabra ¿no? y claro dices wow es que inventarnos una palabra es muy fuerte luego uno que estuvo ahí a punto fue la guardantería la guardantería que lo encontró Amaya en una novela de Emilia Pardo Bazán la guardantería que además es la bebida que beben en el tuburio porque el vino es como la bebida de los de los ricos ¿no? y finalmente iba resonando más y más en mi cabeza el tuburio que también juega con una cierta ambigüedad y para mí transmite la miseria la suciedad eso tan sórdido que creo que era la voluntad de Zola de transmitirlo luego si nos fijamos en otras traducciones por ejemplo en inglés yo encontré traducciones que eran The Drinking Man que era como la tienda de bebidas una cosa muy genérica o incluso el título por el que tradicionalmente se ha optado en inglés es el original Los Hommages pero bueno aquí hay una cosa que los británicos por su relación especial con Francia no sé por qué pero quizá Maya lo sabe pero le respetan mucho los títulos originales o sea Los Miserables también tú vas a Inglaterra a Reino Unido y Los Miserables el título está en francés y no les traducen no les traducen los títulos o sea supongo que es porque como el francés todavía en Reino Unido es como les gusta mucho el idioma y la sonoridad y tal pues dejan el título y dejaban La Sommage para mí dejar un título como La Sommage es una derrota o sea ya renunciar a querer trasladarlo al español y la verdad es que estoy muy contento con cómo ha quedado y además que esto no se lo he dicho a Maya pero me ha contactado mucha gente que sabe francés diciendo por fin alguien se atreve a cambiar ese título y a ponerle el tuburio y me han contactado bastantes personas pues felicitándonos por atrevernos a romper con esta tradición Sí yo es que no quiero volver a contar lo que dice en la nota porque además así a mí Sí, sí bueno si no quieres no pero es que es precioso no bueno pues es que la explicación de la somoage Sí es que la somoage tiene dos tiene dos acepciones o sea en francés bueno tiene varias pero está implícito dos cosas que era el nombre es un nombre para llamar inicialmente se significa viene del verbo que significa aturdir aturdir en muchísimas bueno pues aturdir de forma no me sale la palabra en sentido figurado o en sentido en sentido propio y a partir de ahí se usaba para seguramente porque en su momento debió de haber un local de mala muerte donde que se llamó así pues pasó se lexicalizó y se empezó a usar la palabra somoage para designar a las tabernas eso pero las tabernas de alcohol de alcohol malo y de y de ir a emborracharse y aturdirse realmente y tenía esas dos connotaciones y en castellano no fui capaz de encontrar algo que significara las dos cosas porque la guardentería era muy muy de época pero es muy neutra o sea vale sí no te dice no tiene esa rotundidad que tiene la somoage ya sabes a qué vas al local y y entonces pues hubo que hubo que decidirse hubo que decidirse yo reduje todas las posibilidades que las tengo aquí tengo aquí unas cuantas mira en el propio libro las tengo anotadas le mandé una es que se ve muy mal con esta luz le mandé una una foto a ella producía cada vez que le venía una idea lo iba anotando en su lista la metía la metía en el libro este entonces tengo el derribo el derribadero el mazazo la mazaza el aturdidero el atronadero el macelo que es una forma de llamar de decir matadero el alcoholero el tumbadero el tumba hombres la borrachería la borrachería no me desagradaba pero no sé no recuerdo la descartemos por algún motivo no sé pero el antro tugurio el porrazo el jifero que también está relacionado con la parte de matadero y porque también tiene la parte de que la somoa es porque estaba ese supuesto local que se llamaba así estaba situado en la zona de los mataderos y ahí que al haber una cercanía geográfica con los sitios donde se aturdía a los animales pero también allí en la taberna se aturdía a los hombres pues por eso pusieron que a Somois como tal en el matadero no encuentras un sitio que se llame a Somois a los animales se los asom pero no hay un sitio que sea igual que puede ser la sala de despiece o algo así no está derivado pero tenía una relación con la situación geográfica acerca del matadero de ese local y yo quería reflejar eso y al final porque también los mataderos aparecen en la novela de Zola y no es por casualidad como dije al principio también tienen su significado y su en el momento de la novela no es para el principio y yo quería abarcar todo eso pero al final tuve que renunciar y yo propuse en principio el matadero porque además el matadero también se ha usado en otros idiomas recuerdo completamente el italiano que creo que uno de los títulos acuñados de esta novela es el matadero y algún otro encontré que también se llama el matadero y escribí la nota justificando el título de matadero y luego me dijo Jan pues prefiero tu guri y digo bueno pues vale o sea que me parece bien porque las dos opciones ya que una opción me suponía renunciar a la otra las dos me parecían bien y oye pues como he comentado antes esto es un trabajo de equipo y si él yo había elegido una de ellas porque había que elegir una de ellas y Jan prefería la otra pues yo no tenía inconveniente en 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 bueno ceder no porque no fue una cesión en en elegir insomnio te provocó insomnio claro yo soñaba con ese título pero pero sabéis sabéis lo que se escucha desde aquí lo que se escucha desde alguien que no se ha con nosotros es trabajo 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 y mucho cuidado y mucho mucho por intentar hacer lo mejor posible la vez que te la manina lo que lo que estáis haciendo sí o sea a mí me encanta esto que decís porque muchas veces no suele todo el trabajo que hay detrás de un libro y por esto remarcar que esto que hago de destacar la nota biográfica de los traductores o poner los traductores en la cubierta o hacer en el colofón un recuento con los nombres propios de todo el equipo que ha hecho posible el libro no es simplemente un gesto de lo políticamente correcto para quedar bien es que realmente cuando estás detrás de un libro yo he sido lector muchos años y al empezar a ser editor ves la gente que se deja la piel en un libro que se pasa horas y horas noches de insomnio ¿no? dándole vueltas al libro y luego ves las ediciones de antes y dices bueno pues nada genial ¿no? o sea que realmente hay mucho trabajo y es mucho tiempo dedicado a hacer posible un libro se nota en la nota esa final se nota el cariño no parece una cosa hecha ahí por quedar bien según el escritor Ricardo Piglia al que nos gustaría citar más veces en la entrevista el traductor es el mejor lector es alguien que lee tan profundamente un texto que muchas veces detecta quizás no sé si será el caso quizás los titubeos las incertidumbres quizás los vaivenes por los que puede haber pasado Zola en la escritura del Tugurio Amaya ¿te ha pasado que al traducir a Zola te has dado cuenta quizás de que le gustaba mucho determinada estructura sintáctica o determinada palabra? esos sintagmas que tiene cada escritor los vicios bueno sí tiene rasgos que no se pueden decir que sean estilísticos yo diría que sí que son coletillas y que a veces bueno pues no siempre se pueden trasladar de forma literal porque las coletillas tienen un sentido en la lengua que se generan pero no no la tienen en la lengua de llegada entonces bueno pues a lo mejor sí que tienes que inventarte algo similar repeticiones o estructuras determinadas que a veces se pueden trasladar y otras no pero bueno sí que tienes que tener en cuenta que eso existe y que tiene que causar una impresión similar incoherencias lo que pasa es que en un libro que se ha editado tantas veces en francés y que ha habido tantos estudiosos que lo han anotado ya es difícil encontrarlas porque ya están corregidas o ya están en ediciones posteriores o forman parte ya de ya todo el mundo lo sabe entonces ya se anota esta incoherencia en este libro no recuerdo ninguna pero esto en efecto es un autor que por ejemplo en Balzac había muchísimas y espera en la no recuerdo si es en la educación sentimental en la cartuja de Parma parece que era en la cartuja de Parma donde los personajes hay un momento en que se llaman distintos pero porque fue un error del propio autor y bueno pues ya todo el mundo lo sabe y bueno pues ya es casi como una especie de se pone una notita y no se corrige porque bueno pues ya que se escribe así y es como la famosa edición de tiene años de soledad en que está la primera edición que está la invertida bueno pues eso fue un error por lo visto originalmente pero ya se ha quedado como un signo distintivo bueno pues lo mismo es curioso porque el carácter de los escritores porque por ejemplo Balzac y Estendal me lo creo pero de Flaubert y Zola ya me sonaría más porque los veo muy no no es en la cartuja de Parma donde hay un error con los nombres porque es como que Balzac y Estendal eran como a veces se lo llama Fabriz y a veces lo llama Fabrici le tengan más estendas sí es como que se dejaban llevar por su intuición muchas veces en cambio Flaubert y Zola los veo muy puntillosos muy antiguos aquí yo no he notado nada lo que pasa es que en ediciones notadas dicen por ejemplo aquí las calles están mal ordenadas y no esta calle no existía en esa época o este barrio no se llamaba así pero bueno que eso también puede haber sido una lo puede haber arreglado Zola para su comodidad porque le convenía más que tampoco nadie se iba a fijar muchísimo posteriormente en que esa calle ya no existía o no estaba exactamente ahí pero yo no lo hubiese notado si no lo hubiese visto en las notas obviamente pero o en la página esa que os he indicado antes en la que aparecen todos los planos de París etcétera etcétera pero bueno yo personalmente no he notado no he notado nada y las cosas que estaban pues venían ya están perfectamente estudiadas y documentadas por las personas que han que han leído Zola y lo han estudiado mucho más que yo estupendo pues si si os parece vamos ahora a eso a bajar a los textos y a comparar algunos párrafos de la traducción de Amaya de la Editorial Trota Libros que es desde 2022 hace apenas unos meses con la traducción de Francesco Cauder para la Editorial Cátedra que recordamos que es de 1986 hace prácticamente casi 40 años de ello la primera pregunta antes de que pongamos los textos en pantalla que veamos ahí como porque en realidad lo que queremos no es por supuesto ver cuál es mejor y cuál es peor sino ver la diferencia es que son casi dos textos en muchos casos muy diferentes y eso es lo que nos ha llamado principalmente la atención Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer Amaya es si te parece pertinente comparar dos traducciones y en concreto estas dos traducciones Yo creo que sí que al lector le beneficia que haya varias traducciones la verdad entonces puesto que el traductor no se puede abstraer ni hurtar a su condición de lector aunque luego haga algo más que leer pues siempre va a tener una visión distinta y reitero lo que comentaba antes eso me pasa a mí cuando estoy traduciendo con mi colaborador habitual a veces tenemos lecturas muy distintas y eso que bueno tenemos si trabajamos juntas es porque tenemos muchísima afinidad y muchísimos puntos en común pero hay veces en que hay discrepancias irresolubles y eso pues es normal que pase con los lectores y con otros traductores entonces pues yo creo que siempre siempre es bueno que haya que haya varias traducciones mientras lo permita lo permita la situación que en este caso la situación es los textos de libre disposición o no que los de libre disposición se pueden hacer varias traducciones los que aún tienen derechos vivos pues no se pueden pero bueno que sí que yo creo que nunca es malo que haya varias traducciones y sobre todo que se han hecho en circunstancias muy distintas la de Caudet la haría en unas circunstancias muy parecidas a las que hicimos nosotras el paraíso de las damas que fue documentándonos a golpe de diccionario a golpe de recuerdos y de de mi madre de mi madre que recordaba cómo hablaba su abuela cuando hacía la ropa etcétera etcétera o o de las lecturas de libros de época y esta estará hecha a golpe de internet entonces bueno pues pero eso no quiere decir que la que la de Caudet por haberse hecho antes sea necesariamente peor a lo mejor se documentó los documentos que he consultado yo por internet él tuvo el mérito de consultarlos en papel no lo sé no lo sé es posible que sí me gustaría mucho saberlo la verdad porque porque a mí me parecería o sea si a mí me hubiesen propuesto el 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 tugurio antes de internet pues no sé yo creo que me hubiese no sé no sé lo que habría hecho ahora sí me he tenido a lanzarme Amaya una duda has dicho o lo he entendido mal que cuando es que eso no lo sabía o sea cuando cuando una obra tiene derechos vivos has dicho no se pueden hacer traducciones de ella hasta que no es así hombre es que se ceden no normalmente en el circuito ya no se va mejor como editor y como como abogado pero pero normalmente se ceden los derechos a una a una editorial para publicar y luego se ceden también para 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 traducir y no sí 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 a cada idioma y no y no hay derechos de autor una editorial tiene la exclusiva luego esta editorial evidentemente que podría reciclar una traducción anterior pero sólo puede haber digamos una traducción al mercado actual porque sólo una editorial tendrá la exclusiva yo creo que lo que quería decir Amaya es que cuando una obra está en dominio público todo el mundo puede decir pues yo hago una nueva traducción cualquier editorial se puede atrever y que lo haya publicado a cátedra o que cátedra tenga que no es el caso porque está descatalogado ya pero que tuviese un ejemplar en librerías ahora cátedra no sería impedimento si yo veo una necesidad de una nueva traducción para hacerla porque ya es de dominio público y repito que yo considero que eso para el lector tener donde escoger pues le beneficia o sea no tiene por qué ser malo como todas las traducciones de Proust que están saliendo que están coexistiendo ahora bueno pues yo creo que es a mí me parece muy bien un autor tan complejo que es que se da que haya tantas tantas dudas y tantas distintas interpretaciones a mí me parece muy bien que el lector pueda elegir aquella en la que se siente más identificado que le suena mejor o que yo desde luego no sé yo quien diga que no puede haber que tiene que haber una traducción canónica o única no 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 si me oís decir eso es que sí que estoy yo borracha perdida y abundando en lo que dices Amaya hay una cosa que me ha interesado mucho mientras nos documentábamos para el vídeo que es algo que vimos no sé si era no decía Piglia quien lo decía esa cosa como que si queremos ver cuál es la evolución de una lengua el castellano por ejemplo quizá no es tan no es tan bueno ir a las obras literarias a los autores originales para ver esa evolución sino ver la evolución de las traducciones porque en realidad cada traducción de una obra es como es un punto y seguido es una toma de temperatura del idioma propio en cada momento y claro al tener la referencia única del original esa comparación y esa continuidad es mucho más es más fácil de seguir ¿no? Sí, sí, sí estoy de acuerdo que las traducciones que de hecho es algo que se echa de menos tener un corpus de traducciones que se lleva planificando igual que la que la Real Academia tiene un corpus de libros del castellano para poder consultar y que yo he usado muchísimo pues de traducciones lo que pasa es que es tan difícil de hacer y de elegir que todavía no se ha hecho que yo sepa en castellano que yo sepa no se ha hecho pero sí, sí, sí estoy muy de acuerdo en que el estudio de cómo se ha evolucionado la traducción de una misma obra de un mismo clásico no del XIX sino incluso nos podemos remontar más atrás es una buena forma de ver la evolución de la lengua sí, sí, sí y cómo los lectores van interpretando o van leyendo de otra manera esa obra original dice Nuria Barrios el impostor a un ensayo sobre traducción que hay dos escuelas la que defiende que la traducción debe causar en los lectores un efecto similar al que produce la obra original aunque para conseguirlo sea preciso a veces desviarse de ella y la que sostiene que la sintaxis y las peculiaridades lingüísticas del original deben ser escrupulosamente respetadas aunque eso requiera violentar las convenciones del idioma al que se traduce ¿en cuál de las dos escuelas te ves más tú Amaya? No, yo me veo en la primera en la primera con matices que con el matiz de que el lector también lee para viajar o sea también tienes no hay que naturalizar de forma excesiva para que el lector se sienta más cómodo y porque el lector también si lee obras de autores extranjeros es para viajar a esa época o de autores pasados es para viajar de cierto modo a esa época y a ese otro lugar entonces bueno y a esa otra cultura sobre todo entonces también hay que respetar peculiaridades de decir por ejemplo un ejemplo muy tonto en una novela actual en Francia cuando vas a cuando tienes un accidente en la calle Asiá quien se llama es a los bomberos aunque es así porque se llama a los bomberos y son los que prestan los primeros auxilios y una cosa constante que tengo cuando traduzco novelas muy contemporáneas es el corrector me pone llamó a los servicios de urgencias le digo no llamó a los bomberos porque están en Francia y los servicios de urgencias me parece una forma de a ver es cierto en el fondo está diciendo lo mismo pero yo quiero que el lector se traslade y sepa que está en otro contexto porque ha llamado a los bomberos entonces ¿por qué sabe que está en Francia? porque se ha caído en la calle y han venido los bomberos no han venido los servicios de urgencias entonces o porque el liceo el fulanito iba al liceo pone el instituto pues no pongo el instituto porque los la enseñanza secundaria en Francia es en un liceo y ya que existe esa palabra en castellano y existe esa acepción de centro de enseñanza donde se imparten conocimientos de tal ciclo pues ¿por qué no usarla? entonces sabemos que estamos en Francia porque el adolescente va a estudiar al liceo ¿que podría poner el instituto? pues sí el mensaje pasaría igual pero no le causaría al lector esa sensación de trasladarse y de estar en otro sitio y de desubicación pero buscada y bueno pues como si viajara realmente al país que esas cosas se llamarían distinto entonces desde luego hay que intentar que el lector tenga las mismas sensaciones que el lector en el idioma original desde luego pero no demasiado no demasiado sin olvidar que bueno que hay peculiaridades de la cultura no ya del idioma y del que estás haciendo sino de la cultura y de todo lo demás que el lector también quiere sentir porque si no para eso se leería nada más novelas de su época y de su ámbito y ya está y no aprendería nada entonces la primera cosa quiero destacar que especialmente en los diálogos en la corrección yo recuerdo que encontrábamos muchas palabras que el corrector decía uy aquí suena raro porque es un poco español arcaico etcétera y a Maya lo defendía de decir no es que claro en el francés también utiliza aquí una palabra que ya no se utiliza en el francés o sea que esto realmente lo aplica en muchísimas cosas de la novela que quiere trasladar el espíritu del francés al español pero sin estandarizar no me saldrá estandarizar ya ha salido estupendamente bien vamos a dar un ejemplo del inicio del capítulo 3 en donde Jacques Bess y Cupó están planeando la boda y nos va a valer para ver toda esa toda esa jerga que estamos comentando y también para ver esa diferencia del texto de Caudet y el tuyo Amaya vale se ve bueno no hay que comentar mucho se ve muy rápido esa diferencia y ese uso mucho mayor en la traducción de un momento que no se me entera ahí la traducción de Amaya ese uso de lo coloquial y de la jerga por ejemplo utilizas puso el grito en el cielo cuando Caudet utiliza protestaba o comentas al barrio le tenías un cuidado mientras él utiliza el barrio no le preocupaba lo más mínimo darse un carbeo por la tarde y una que a mí me gusta un montón o que me llama bastante la atención es eso de para que las señoras meneasen la bulla eso es buenísimo cuando él utiliza mover el trasero lo que vemos muchísimo ahora comentaréis vosotros es la diferencia o sea es que es que estamos leyendo es que es el valor de la traducción en realidad estamos leyendo a Maya estamos leyendo a Zola claro pero estamos leyendo a sí sí y bueno dice dice María Teresa Gallego que cuando tradujo su primer clásico el diario del ladrón de Jean Genet bueno disculpad por lo de Zola y Solá y todas estas cosas no habla muy francés horrible le ayudó a traducir la jerga carcelaria al bedel del instituto donde trabajaba sí sí yo lo conocí Amaya ¿cuál ha sido tu modelo de jerga al hacer la traducción al castellano? ¿cómo has compuesto estas palabras? ¿cuál ha sido tu modelo? pues mi modelo en este párrafo en concreto bueno para empezar esto es estilo indirecto o sea no es el narrador el que está hablando sino que está trasladando las palabras del personaje o sea claramente está usando el estilo que usaría el personaje eso para empezar no está no está contando lo que decía sino que está reproduciendo en estilo indirecto lo que realmente dijo en la ficción pero bueno entonces eso hay que hay que respetarlo hay que decir ¿cómo lo diría? ¿cómo lo hablaría? y luego pues esto ya es bagaje personal de lecturas o de ir acumulando ir fijándote en cómo hablan a tu alrededor en cómo habla tu familia fijándote mucho en cómo habla la gente comprobando si esas expresiones se decían entonces o no por supuesto las que te salen pues hay veces que no que dices bueno a mí es que espontáneamente me sale esta expresión pero se decía ya entonces lo compruebas y sobre todo pues eso dejarte meterte en ese no sé cómo decirlo en ese nivel en ese sumergirte en ese entorno y hablar como hablarías de forma de forma coloquial cómo dirías las cosas me pasó lo mismo en el libro que comentaba antes en el de su hijo sus hijos después de ellos que casi era un alivio porque muchas veces cuando una traducción tiene un estilo un libro tiene un estilo más literario pues dices ojalá pudiera decirlo de forma más coloquial y más como lo diría yo de andar por casa bueno pues ahí pude decirlo de andar por casa lo que pasa es que no es tan fácil meterse en el registro de andar por casa y aquí en Zola pues lo mismo me metí en el registro de andar por casa de decir las cosas pues como como las diría yo comprobando siempre que no había ningún anacronismo por supuesto que a veces lo sabía por ejemplo el término y a veces te puedes dar el gustazo de usar palabras que ya están pretéritas y que ya no se usan y que las puedes meter ahí como ficón que ahora mismo nadie lo diría pero bueno que está ahí que existe y bueno pues me puedo dar el placer de usarlo cuando ya en mi contexto normal ni andando por casa ni andando por la sería muy natural decir esa palabra pero bueno es eso simplemente casi una como decíamos como comentabais al principio la labor camaleónica de meterte en ese papel porque es que realmente es un papel de hecho muchas veces yo lo digo en voz alta para ver si suena bien y bueno pues es eso tener esas referencias personales a veces comprobar algunas cosas pero sobre todo son las referencias personales que ha sido acumulando a base de leer a base de escuchar de escuchar muchas cosas no solo cosas cultas y literarias sino al contrario también cosas más escuchar en el autobús escuchar en el metro escuchar a Belén Esteban escuchar en fin muchas cosas que se estaban quedando totalmente y que luego pues al final se acaban dando un uso ok no sé Jan si quieres comentar algo sobre esto pero te queríamos preguntar también una cosa es habéis calibrado cómo refiere un lector latinoamericano esta jerga porque seguro que que Trotalibros está en México en Argentina en tantos lugares a ver eso también es un riesgo ¿no? o no es un riesgo un juego ¿no? claro o sea yo creo que al final toda traducción viene con ¿no? si el traductor es latinoamericano pues siempre se le escaparán cosas que quizá un lector de España le va a extrañar y supongo que también también es así en esta edición yo creo que un lector latinoamericano puede disfrutar y entender completamente la traducción del tuburio no es impedimento pero sí que es cierto que por ejemplo me han contactado algunos lectores latinoamericanos diciendo que significa tuburio para mí es súper natural y para todos nosotros es muy natural el término tuburio pero quizá allí ¿no? allí la lengua ha evolucionado y también muchas veces cuando vas a México que yo hace poco he vuelto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y sí que yo cuando viajo especialmente en países latinoamericanos me fijo mucho en las formas que tienen de hablar y las palabras ¿no? y cuáles se utilizan y a veces pues utilizan palabras que para mí son como del castellano antiguo y lo utilizan de una forma muy natural ¿no? yo digo wow me parece medieval ¿no? este término pues a veces tuburio quizá allí no ha llegado tanto ¿no? en algunos países yo creo que es perfectamente elegible en Latinoamérica pero al final siempre se filtran cosas del a mí muchas veces y por eso para mí es muy importante que la la correctora de Trotalibros sea de Málaga es que muchas veces a mí las catalanadas ¿no? como soy bilingüe y hablo igual catalán y español muchas veces tengo catalanas y españoladas cuando hablo catalán mezclo y me parecen naturales expresiones que no lo son porque quizá son correctas en español pero no son tan naturales como si lo son en catalán actualmente todos y al final claro la magia de esto es que la traducción surge de Amaya pasa por mí por una correctora y al final se llega a una cosa bastante neutra pero claro siempre se cuelan cosas que son en este caso propias de España no sé si Amaya tú estarás de acuerdo hombre es que yo no sería honrada si no tradujera a la forma del español que conozco del castellano que conozco que es el castellano de España no podría hacer otra cosa me parecería muy bien que lo tradujeran en cualquier otro país hispanohablante con sus peculiaridades me parecería incluso igual que decía que antes que me parecía bien que los lectores tuvieran donde elegir pues que los lectores pudieran elegir la variante del castellano que hablan ellos pero yo no puedo hacerlo yo no puedo hacerlo y las adaptaciones son muy complicadas porque no es solo cuestión de adaptar palabras sino es cuestión de giros de tiempos verbales en fin que es muy complicado de todas formas guardando las distancias si un lector hispanoamericano puede leer a Galdós y lo entiende puede leer perfectamente esta traducción yo no soy Galdós evidentemente ni pretendo escribir como Galdós pero que si lo puede leer sin adaptar a su variante lingüística puede entender esto con alguna cosa que tenga que consultar pero no está al alcance perfectamente porque está está Sola está adaptado o sea no te digo si ya decías si claro claro evidentemente Sola escribía en el francés de Francia no en el de Quebec ¿entiendes? o sea que escribir el francés no era natural él tampoco creía aunque jamás tuviera la capacidad sobrehumana de captar un castellano neutro y válido para todo el mundo creo que no sería honesto y no sería una buena traducción traducir a un castellano tan neutro sino que lo tienes que traducir a un castellano específico sea cual sea pero es que ni siquiera ni siquiera en textos no literarios porque yo he trabajado muchísimos años en traducción técnica traducción comercial y las adaptaciones que se hacen para empezar hay una cosa que a mí me disgusta que es la variante Latam exacto justo eso iba a decir que nuestra pregunta es bastante de Latinoamérica o sea si los países hablantes de América hablasen igual exacto entonces y yo he tenido yo he tenido ocasión de hablar con coordinadores en algunos proyectos de traducción técnica con con los responsables pero bueno es que lo vuestro es inhumano yo solo me ocupo del castellano de España pero es que tú te tienes que ocupar de unificar de cierta manera todas esas variantes del castellano entonces ¿qué se hace? pues se evitan ciertas palabras se evitan ciertos se cambian algunos tiempos verbales pero es que eso es una especie de monstruo de Frankenstein edulcorado y que con el que nadie se identifica y si ya bueno en un manual de instrucciones o en una en una ayuda de software o algo así bueno pues vale porque lo importante no es el estilo sino hacer pasar el mensaje y el mensaje pasa pero claro eso no es aplicable a literatura donde existen otras dimensiones del texto estilísticas artísticas estéticas es que no sería no sería honrado no sería honrado ni con el lector ni con el ni con el escritor por supuesto totalmente con el lector y además lo que tú dices que uno cuando lee una novela de una autora mexicana argentina colombiana también quiere viajar allí o sea que no es que pueda entenderlo es que quiere entenderlo queremos disfrutar eso es parte del juego literario es bonito y quizá me estoy metiendo no sé quizá ahora digo una tontería pero yo me pongo en la piel de un lector latinoamericano y quizá incluso me interesaría leerlo en el castellano de España porque al final es europeo y es mucho más natural ir al castellano de antes o el castellano con más historia en Europa y por ejemplo aprender con esto qué significa tu gurio porque al final también debe pasar exactamente lo mismo en la versión original cuando lee a alguien pues esto que decía ¿no? de que ve bueno es que Amaya no lo sabes pero en Comete la Sopa Kafka analizamos muchas veces las primeras páginas de las novelas y somos tan soberbios que hablamos de las novelas solamente leyendo la primera página con lo cual imagínate sí lo sé porque he visto algunos vídeos también me he documentado en esto gracias si os apetece vamos con la primera página del tugurio nuestra sensación al leerla por primera vez fue que quizás tu traducción Amaya quizás era un poco menos clara que la de Caudet sobre todo la tercera y la cuarta frase del primer párrafo desde luego lo que seguro muestran esas dos frases es una complejidad sintáctica nada pequeña mucha subordinación que por supuesto estará en el texto de Zola nos referimos a estas sí la tercera y la cuarta frase sí claro que no los frases es que Zola aquí madre mía Amaya ¿cómo es es el inicio del tugurio en el original de Zola? es un inicio que juega con la ambigüedad en los sujetos con los gerundios quizás busque a Zola generar algún efecto con ese juego de subordinadas explicativas no sé si quieres que vayamos al original o lo que tú quieras estoy mirando el original y es que a ver es que yo no compartimos lo que nos has mandado del original vale sí vale yo no veo sí bueno es que no veo una complejidad tan tremenda para mí es una es bastante no voy a decir convencional pero no no me resulta especialmente difícil déjame que lo lea Amaya déjame porque sí 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 por supuesto a ver que yo estoy siempre dispuesta el primer párrafo es bastante larga ¿verdad Jan? me interesan las perspectivas que no son la mía las agradezco mucho de hecho poder mirar las cosas desde todo ángulo o sea que sí sí por favor empieza la novela maravillosa novela de Tugurio empezamos a leer desde cero entramos en la novela y empieza Jervés estuvo esperando a la entera hasta las 2 de la madrugada primera frase estupenda cortita sujeto perdota fijaos ya la segunda frase luego tiritando por haberse quedado en camisola con el fresco que entraba por la ventana se amodorró tirada al bies en la cama febril con las mejillas mojadas de lágrimas precioso la sonoridad pero ya tiene su complejidad con esa subordinada ahí comenzando pero esas dos primeras bien pero ya yo creo que que zona se crece y tercera frase pelita desde hacía 8 días al salir de Lebo a Detex donde comían Lantier la mandaba para casa con los niños para que se acostara y no volvía a aparecer hasta altas horas de la noche contando que había estado buscando trabajo esto a Maia nos lo hace un alumno en clase y le decimos que que la aparta en tres perdona que te lo digamos así no si esto es un poco irreverente también ese juego al que estamos jugando claramente pero como Zola perdona ya te dejamos como Zola se atreve a arrancar la novena con este despliegue de medios porque es Zola porque es Zola y puede porque le has quitado la boca teníamos una teníamos una duda también cuando estábamos preparándola igual no sé si os parece pertinente que lo charlemos ¿ha cambiado el lector? quizá hoy los lectores seamos menos admitamos menos estas frases o sea ¿leemos peor? ¿le hemos pedido capacidad? no sé igual es una tontería de pregunta esto yo creo que ha sido influencia de la literatura anglosajona porque hoy en día leemos mucho en inglés y la literatura anglosajona desde Charles Dickens o sea toda son frases pam 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 pero si tú vas a la italiana española y francesa las subordinadas nos gustan que no veas o sea hacer frases bueno Max el Pust Amaya que tú lo acabas de traducir Max el Pust te puedes dar una frase tres páginas seguidas y de Max el Pust a Javier Marías ¿no? nos encanta poner el universo entero en una frase y también yo creo que es una forma que utiliza Zola para acelerar para meterte en el pulso de la narración ¿no? en ese sentido a mí algo que me gustó mucho es de que leí por primera vez la traducción de Amaya a mí la primera frase de esta novela me encanta o sea creo que es de estas frases que parece inofensiva pero pam ya te mete me recuerdo también a Rostros en el Agua otro libro del catálogo porque ya desde la primera frase pam te mete dentro no te dice no te escribe antes París te mete por las calles mira pues estaba en París y tal y luego te introduce a Jacques Vest es que te introduce directamente a la espera de Jacques Vest y aquí este gerundio para mí es clave para meterte o sea que tú entras a media historia que también recordar que el tugurio forma parte de un ciclo narrativo y son como capítulos dispersos de toda una historia colectiva y aquí este gerundio estuvo esperando a lantier a diferencia de la traducción de cátedra creo que te mete mucho más en la inmediatez como que entras en medio de esa espera sí estoy de acuerdo ese juego bueno estoy de acuerdo perdona que me meta yo que esto no es un coloquio pero sí muy cierto yo creo que el lector sí que ha cambiado pero porque por razones obvias ahora tenemos muchas más referencias literarias de las que tenía en aquella época porque ha habido más escritores y muchos estilos y entonces bueno pues estamos acostumbrados a leer cosas que entonces no se leían y con unos estilos es bastante académico en su estilo era rompedor por las cosas que contaba y por los jardines en los que se metía pero no por su estilo literario yo lo veo bastante no como otros autores por volver que ahí sí que el estilo lo que bueno también el diseccionar hasta la última fibra determinados temas pero sobre todo por el estilo ahí sí que fue rompedor y fue pero Zola en ese sentido era bastante académico es como como pues el naturalismo rompe en cuanto a estilo con el realismo lo que cambió del realismo al naturalismo fue el fondo ¿no? de qué hablaba dónde iba claro claro entonces a mí me resulta muy interesante lo que estáis contando porque quizás porque estoy muy acostumbrada o porque me he formado con este tipo de textos eso no me ha llamado la atención no me ha llamado la atención ni en francés y no me costó nada en castellano trasladarlo o no pero bueno mira lo voy a tener en cuenta próximas veces que puede ser algo que al lector actual sí le llame la atención a mí lo reconozco que no que no fue algo que me llamó la atención pero me gusta mucho verlo con con otros ojos y de hecho es lo que lo que enriquece precisamente el poder el poder tener verlo con los ojos de otros lectores y con otras perspectivas distintas o sea por eso no sé que no te quiera contestar cuando me preguntas esto es que me está despidiendo no, no se ha respondido se ha respondido muy bien pero se ha respondido muy normal no, no, perfecto dentro de su estilo dentro de su contexto no le veo ninguna algo especial vamos con otro vamos con otro ejemplo que es porque porque fijaos leyendo las comparando las traducciones nos ha parecido que a veces se generan efectos distintos en el lector que es una cosa o sea no es que literalmente los textos cambien que sí es que los efectos de lectura creemos que también cambian por ejemplo la escena del capítulo noveno en el que Lantier y Cupo se lían a golpes con Yervés a nosotros nos parece fíjate Amaya igual no estás de acuerdo igual nos hemos equivocado pero a nosotros nos parece que tu traducción es menos violenta es menos cruda es menos explícita que la de Caudet con esos golpes creemos que aquí nos hemos columpido un poco creemos que consigues ese efecto con expresiones como por ejemplo el verbo aporrear que es muy es muy particular y también con la personalización que que haces de de las partes del cuerpo hablas no hablas de la cara hablas de las narices hablas de de esas mandíbulas hablas de claro eso esa esa personalización de partes del cuerpo junto con la personalización de las cosas del vino y del queso eso que dice el queso de brie desaparecía el vino corría como el agua de una fuente hace o nos parece que el texto se irrealice un poco y por tanto pierde esa violencia pierde hasta crudeza no sé esa interpretación pero luego la lectura el efecto ¿verdad? sí eso ha sido lo que lo que uno siente como en primer impulso luego uno se pone a intentar ver cuál puede ser el origen no sé si os parece claro te queríamos preguntar eso si era un efecto buscado lo primero si lo veis así por supuesto si era un efecto buscado hay algo ahí lo que pasa en este pasaje yo como lectora no acabo de ver es muy ambiguo porque no entiendo no acabo de ver si realmente la están pegando físicamente porque el verbo que usa en francés a mí no me lo deja claro o si se están ensañando con machacándola machacándola y creo que es una ambigüedad que había que respetar entonces quizás porque yo sentía esa ambigüedad a lo mejor el otro traductor no la sentía y tenía clarísimo que la estaban realmente pero entonces yo eso intentaba trasladarlo esa ambigüedad de poder bueno pues me estás me estás aporreando porque me estás dando pescozones cuando a medida que o simplemente la están machacando lo que pasa es que si no usé machacar en el sentido que lo usamos ahora seguramente fue porque no me pareció no era una acepción que me pareciera adecuada para para esa época pero yo es que en francés es que no lo tengo claro de verdad lo digo y como no lo tenía claro o sea hay veces que hay que zanjar como en el título tienes que decir este o lo otro pero cuando el texto en lo original es ambiguo se ha deliberado o no pues tú tienes que saber jugar con esa arte de la ambigüedad que tiene su intímulo es también ser ambiguo si tienes toda la razón Amaya yo creo que es como una tentación que tenéis siempre los traductores de una cosa ambigua decir pues yo lo voy a clarificar yo os voy a decir que es así pero el medio es en trasladar la ambigüedad me pasó algo parecido con el título era trasladar la ambigüedad poética Amaya decías sí que lo de la personalización de las partes del cuerpo yo es que lo veo en francés o sea dice que las que las que las mandíbulas se movían es que lo está diciendo en francés ahora que es porque estaban comiendo vale pues si traslada evidentemente se movían porque estaban comiendo pero también Zola podía decir eso no les impedía seguir comiendo zampando queso no no lo dice dice que las mandíbulas se movían y puesto que no es una expresión hecha no es un que signifique eso sino que pues yo pues eso lo respeto sin invalidar la otra opción porque al fin y al cabo es lo que está diciendo que se habían comiendo es como por ejemplo decir pues si yo tuviera que trasladar darle a la sin hueso al francés evidentemente no lo iba a trasladar literalmente porque es una expresión hecha en castellano con un significado muy concreto no sé muy bien ahora qué expresión usaría en francés pero evidentemente no iba a usar algo literal pues aquí es lo mismo yo cuando compruebo que una expresión no es una expresión hecha en francés que tiene y que se que no se puede trasladar literalmente pues intento ser lo más lo más respetuosa posible porque pienso que el autor por algo lo habrá hecho lo de gritar a la cara bueno pues sí la verdad es que me da igual que me da lo mismo en castellano existen las dos expresiones te lo soltó a la cara o te lo soltó en las narices o bueno pues puesto que en castellano también se puede decir que te dicen algo a las narices pues lo lo empleo pero me parece muy bien también la la otra expresión la verdad también es una cuestión de gustos o a lo mejor más adelante acabado de usar narices y por eso uso cara o más también eso es un poco arriesgado sacar descontextualizar los párrafos porque muchas veces pasa eso que los correctores te marcan nariz 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 y dices bueno vale voy a poner cara porque he usado nariz un montón porque antes he puesto no me sale de las narices entonces no quiero volver a usar también está eso pero afortunadamente siempre hay sinónimos que se pueden se pueden ir alternando o sea que estamos de acuerdo contigo y fíjate sin saber francés en la traducción de Caudet que no personaliza tanto él habla dice y los dos la emprendieron con ella es decir no 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 está claro eso de los golpes no es una pelea si me hubiese dicho la emprendieron a golpes con ella sí pero es verdad que también juega con esa ambigüedad pero es que yo cuando lo cuando leí el tuburio te acuerdas que te dije digo es que por momentos no sé si se están pegando o no o sea no sé si esta violencia pero te acuerdas es que esas fueron mis palabras y claro uno siempre dice será cosa del original o será cosa de la traducción porque es verdad que la de Caudet siempre está esa ambigüedad pero está mucho más hay una violencia mucho más está como más clara que hay una que hay una pelea más violento es verdad así que muchas gracias Amaya por clarificarnos yo creo que Zola en esta novela consigue que la violencia esté presente o sea que no sea necesario un golpe para que haya violencia es incluso la forma de hablar cómo se tratan cómo esa violencia subterránea que hay en todo en todo ese barrio que en cualquier cosa hay violencia incluso la indirecta Dejadnos que pasemos a una pregunta que nos llama mucho la atención vale uno podría pensar nosotros podríamos pensar como lectores que qué pena pues no poder haber podido no haber leído el tuburio de Zola directamente del francés es decir podríamos pensar que una traducción es en cierta medida siempre un empobrecimiento del original eso es lo que pensamos como que al traducir una obra al leer una obra traducida algo se pierde por el camino pero Pilia volvemos a Pilia pone como ejemplo la traducción de Borges de las palmeras salvajes de William Faulkner dice 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 que a pesar de ser una obra menor en América Latina es más conocida esta obra de Faulkner que otras como Absalón a Absalón es decir parece que la traducción de Borges mejoró de alguna manera el texto de Faulkner al menos para un determinado público la pregunta para Maya era si crees que en algún sentido esta edición mejora el tugurio con toda dificultad que eso tiene porque han agravido ediciones pero no sé espero que no que grande es que yo habría hecho mal mi trabajo que buena o sea no 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 y nunca se me ocurriría mejorar y estoy de acuerdo en que a ver los intermediarios siempre siempre van por cuanto por más manos pasa pues más se van progresiendo y seguramente se habría si un traductor del 19 hubiese tenido internet y lo hubiese traducido en un contemporáneo de Zola lo habría traducido muchísimo mejor se hubiese podido documentar muy bien y además hubiese usado los términos y la y la y la y los términos justos y los y los giros y la sintaxis más más adecuadas porque le habrían salido solas como me puede pasar a mí cuando traduzco una novela del siglo XXI que esa dificultad puedo tener otras dificultades pero esa dificultad de tener una lengua contemporánea no la tengo aunque fuera una novela ambientada en el siglo XIX estuviera en un estilo en un lenguaje contemporáneo pero espero no haberlo mejorado pero pero esto también como la tentación de clarificar las ambigüedades sí también tiene relación con la tentación de mejorar el texto incluso cuando ves incoherencias cuando dices ay mira yo aquí creo que quedaría mejor este adjetivo que este otro y es una tentación incluso yo como auditor que revisa la traducción ahora por ejemplo estoy antes de esta entrevista estaba haciendo la corrección estaba revisando la corrección de un texto y entonces digo ay qué bien que quedaría esto aquí pero vas al original y dices es que podría haber dicho esto en el idioma original pero el autor decidió claro claro eso pasa constantemente interesante claro que sí creo que el buen traductor traslada también las imperfecciones o lo que para él o ella son las imperfecciones del autor sí sí es que es una cuestión lo que decía antes de honradez con el con el traductor con el perdón con el con el autor bueno de fidelidad con el autor y de y de honradez con el lector y bueno con autores vivos siempre les puedes aunque es muy delicado no se pueden no se pueden plantear las dudas así como así porque se te puede ofender el autor cuando le dices es que aquí me repite usted está muerto sola suele ser cómodo eso suele ser cómodo eso pero 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 tienes que plantear las dudas con cierto tacto porque no no tienes no te puedes poner por encima del autor nunca jamás y y había una la última novela de L'Euclidio que tradujé con Maite Gallego el último libro no porque el último es una serie de ratos pero la última novela vino L'Euclidio a presentarla y por lo visto a Madrid y le gustó mucho la traducción porque L'Euclidio habla muy bien castellano porque vivió varios años en México y la verdad es que de hecho la presentación la hizo sin intérprete habló el castellano muy bien y dijo que le había gustado mucho la traducción que casi la estaba mejor que en francés y le dije no me diga eso de la editora de la editora de Lumen porque porque es que no ella sabe muy bien que eso no puede no sería una buena traducción si la mejoro así que piénselo pero no lo diga por Dios porque no nos va a encargar la siguiente y lo digo porque estoy convencida de ello no puedes mejorar no puedes mejorar el original y hay veces que cuesta cuesta no mejorar algunos originales pero lo siento mucho pero el original es el original y va a misa en todos los sentidos que buena respuesta espero que no que diferente es que diferente un traductor de esa mente es increíble yo toda estoy hablando de literaria porque en otros aspectos en otras especialidades de traducción a lo mejor sí que tienes que mejorar y que cambiar pero estoy hablando única y exclusivamente de traducción literaria dice también Piglia que esta quizás es una pregunta más para Jan para el editor que una traducción nunca es inocente cito textualmente los textos que se traducen se eligen porque hay cierto interés en conectar eso que se traduce con algo que se está discutiendo en el momento en que esas traducciones se realizan Jan ¿por qué es necesaria hoy una nueva traducción del Tugurio? Te la morené en la preguntita sí o sea es que esta pregunta también cuando hice la editorial era la pregunta de ¿por qué es necesaria una nueva editorial? porque quiero y me hacía esta pregunta y me iba a la cama como ¿es necesario lo que hago? sí es como cuando te preguntan ¿por qué has escrito tanto así? no pero bueno si no te doy pistas porque yo lo sé se las sabe yo sé porque las publicas a ver no ¿por qué he publicado el Tugurio? está clarísimo pero una nueva traducción yo creo que bueno yo creo que antes ya lo ya lo ha dicho Amaya especialmente en los clásicos pero en general en los libros es una nueva mirada es una nueva visión completamente diferente y lo hemos comprobado de un clásico y creo que cualquier clásico esta pregunta también se la hice yo a Joaquín Fernández porque tradujo de nuevo Guerra y Paz es necesario porque además Guerra y Paz es realmente necesario bueno es una nueva visión una nueva mirada que ni invalida la anterior ni sobra o sea son dos miradas completamente distintas como ha dicho Amaya con medios completamente diferentes y que a mi parecer el valor añadido de Amaya es que es una gran traductora y yo que he estado involucrado en todo el proceso de traducción he sido testigo del cuidado que tiene de aproximar el texto al lector actual sin sacrificar siendo fiel a la edición original a los tiempos en los que se escribió buscando obsesionándose con términos ¿no? e intentando ser muy fiel a sola y en este sentido es que a mi nunca me escucharéis decir esta traducción no era necesaria sea peor o mejor o sea no tiene nada que ver es una nueva visión una nueva mirada y esto enriquece el clásico enriquece el panorama literario y editorial de una cultura ¿esta era la respuesta correcta? no, no esta que voy a hacer ahora me va a gustar un poco la línea de la es verdad ¿no? estamos hablando de traducción en realidad es un he dicho traducción y piqué habla de traducción pero yo creo que también habla un poco de edición ¿no? de un poco de poner o sea de volver a poner frente a los lectores una obra un clásico ¿no? cualquier obra pero un clásico quiere decir cuando uno publica algo bueno tú esto ya por supuesto lo sabes mejor en realidad estás haciendo público un discurso de nuevo estás poniendo el foco en ese nuevo discurso ¿no? y de esa manera también esa publicación de un libro pues nunca nunca es inocente bueno una pregunta en el mismo sentido Jan ¿en qué debate actual crees que puede intervenir el tugurio? ¿a qué responde esa publicación del tugurio? ¿por qué volver a decirle a la gente aquí está esta obra de Zola o sea ¿por qué recordar que existe esta obra de Zola ahora? ¿de qué manera dialoga eso con las preocupaciones de nuestro presente hoy? que yo creo que aunque sea una publicación de clásico o precisamente porque sean publicaciones de clásicos nunca son inocentes en ese sentido ¿no? quizás busquen bueno plasmar intervenir de alguna manera en un debate amplísimo ¿no? sobre mil cosas sobre desde qué es la literatura o sobre no lo sé sobre poner el foco en la clase obrera no lo sé Sí yo creo que todos los libros de la editorial ¿no? porque yo mismo me autoanalizo mucho a mí mismo viendo lo que publico porque muchas veces ¿no? me preguntan ¿qué es lo que publicas en Trotal Libros Editorial? y yo otra vez ¿no? me voy a la cama que es lo que publico los ojos y creo que algo que comparten casi todos o prácticamente todos los libros de Trotal Libros Editorial es que son clásicos que tienen un elemento de su tiempo y hemos hablado mucho de los elementos del tiempo y del retrato de un París y de una Francia específica en el tiempo que realiza Zola pero luego también hay y esto es lo que le permite ser clásico y no un libro de su tiempo que muere con ese tiempo una serie de elementos atemporales que hace y especialmente me atrevería a decir en el tuburio que su lectura sea sobrecogedora por la actualidad y por hablar de muchísimos temas que están lejos de ser solucionados y que todavía están presentes en la sociedad ¿no? y esto tiene el doble de mérito en un autor como Emil Zola que incidía en la realidad de su tiempo cada libro que publicaba era polémico porque hablaba de temas de ese tiempo ¿no? hablaba del cielo y de las nubes y de qué bonito es el paisaje sino que hablaba de la sociedad francesa y hurgaba en las heridas ¿no? y en las llagas de esa sociedad específica que esto se haya convertido en un clásico tiene el doble de mérito y dice mucho de que tocó unas llagas que son perpetuas o al menos todavía en nuestros tiempos tan presentes al final el tuburio es la historia de una mujer que lucha incansablemente para seguir adelante y ves perfectamente el grito también feminista que hay ¿no? feminismo que hoy en día ¿no? está en el debate público cada día pues ahí ves perfectamente la diferencia en los bajos fondos parisenses entre los hombres y las mujeres ves la creencia igual que hizo Víctor Hugo en Los Miserables con Jan Baljan ¿no? de intentó demostrar decir no es que no era criminal era una persona normal pero el medio la injusticia social lo convirtió en un criminal lo llevó allí ¿no? pues yo creo que hace algo parecido en el tuburio y en gran parte de sus novelas es decir es que muchas veces la sociedad ya determina el destino de muchísimas personas y esto se ve perfectamente en el tuburio y entra en mil en mil aspectos que te llegan tanto porque no están para nada superados creo que puede volver a incidir socialmente el tuburio a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde desde que se publicó no sé si Amaya ¿tú estás de acuerdo? sí hay muchos aspectos que es que te puedes identificar muy bien con determinados había momentos en que por el problema de salud que tuve me identificaba con ya vez a ver yo no me no soy alcohólica no hay problema en el alcoholismo pero en el momento en que estaba totalmente hundida y decía y si me cae esto es que ni me levanta a recogerlo hasta que no me tropiezo o algo así o sea eso no estaba diagnosticado entonces como una depresión pero tú ves que se apareció en una depresión de caballo por sus circunstancias mis circunstancias por cierto no eran las mismas pero eso no quiere decir que entonces decía es que es que me siento como ella es que estoy igual que ella y era bastante bastante raro porque decías ¿cómo puedo sentirme yo igual que el personaje cuya historia estoy traduciendo? y hay aspectos por ejemplo la parte final que es muy tremenda cuando está cuando cuando Cupos sufre el delirium tremens y lo están estudiando casi de forma entomológica en el hospital y luego ahora lo curan lo desintoxican y lo sueltan y a la calle y vuelta a empezar y vuelve no sé cuántas veces hasta que ya se muere y los médicos no se puede decir que no lo cuiden y el tío está contento cuando está ingresado y tal pero es que lo vuelven a soltar exactamente en las mismas condiciones en las que está diciendo no me beba usted no me guste demasiado que ya no está para muchos trotes pero pero es que no hacen nada por evitarlo pues es que eso está pasando ahora mismo y dices Jolín ¿cómo puede ser que vuelva a pasar si ya lo denunció solo en su momento? ¿por qué sigue esto con 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 adicciones o o o con cualquier otro con cualquier otro aspecto de de si nos seguimos al al tema médico o sea tú tú salvas a la vida a una persona pero luego la dejas en la calle nueva y no haces nada porque esa persona haya tenido una adicción o haya tenido cualquier otro problema para evitar que recaiga o evitar que vuelva a a las circunstancias que la han llevado a tener ese problema médico entonces bueno pues es que hay cosas que no entiendes como siguen siendo bueno si no entiendes porque el capitalismo todo lo pervierte y es un poco no es ajeno no es ajeno a la época de Zola puesto como muy bien se ve en el paraíso de las damas y ya aprovecho para ir introduciendo no ha sido casualidad no quería introducir este libro lo hubiese citado de todas formas pero pero bueno que es algo que como decía Jan de forma más general es el funcionamiento de la sociedad lo que hace que siga repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y siempre con los mismos con los mismos afectados o con los mismos beneficiados según según donde lo mides porque si te lees el dinero de Zola también pues estamos en las mismas siempre va a salir beneficiado el que maneja el dinero y el que maneja el gotarro siempre 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 es justo un poco lo opuesto como a pesar de todo siempre el protagonista del dinero siempre acaba siempre gana la banca siempre la banca gana precisamente no va a cambiar nunca chicos para terminar no sé si sabes seguro que lo sabes en youtube funciona mucho la subjetividad funciona mucho esa cosa como de la emoción y el sentimiento y la última pregunta que queríamos haceros queríamos apelar a vuestra parte más de que nos digáis por qué os ha gustado el tuburio para que un lector se lo lea porque ya hemos dicho claramente que es muy actual ya hemos dicho muchas cosas en la cabeza sobre ello pero por qué nos gusta por qué por qué os gusta por qué animáis a leerlo y con eso terminamos es mejor que cualquier reality de verdad si nos ponemos en ese plan es que no es reality que iguale lo que retrata Zola de verdad qué bueno qué bueno vaya no te lo esperas y con los detalles más sórdidos que te puedas imaginar hasta unos niveles y sin editar y sin censurar y sin nada o sea que si te gustan los reality te metes el tuburio de verdad totalmente totalmente yo también creo que es la combinación perfecta de una lectura adictiva porque es que no puedes parar de leer de una calidad extrema de un retrato de época impresionante unos personajes profundos y el morbo o sea si tengo que atraer a alguien a esta novela es decir es que el morbo que al final es lo que hacía Zola y de lo que fue acusado de ir y poner el ojo en realidades muy decadentes y muy fuertes y poner el ojo allí y ver cómo se desarrollaba todo en los bajos fondos parisenses sí porque hay temas perdona John perdona que pasa de refilón bueno de refilón pero vamos el tema de los viejos verdes que persiguen a las aprendices pues también está ahí no es uno de los temas principales pero vamos o sea que está hay de todo y eso que Zola dice en la introducción que es una de sus novelas más castas y es cierto pero bueno aún así no deja de haber no deja de haber cierta de abordar ciertos temas que bueno que podían podían ser pedagastia pura y dura choca mucho porque saca temas que dices pero cómo podía o sea compruebas el año en el que fue publicado porque dices cómo puede estar hablando de esto tan tranquilo directo tú conociendo cómo era la Francia de la época yo hablaba en germinal habla de gente teniendo sexo por la calle de cualquier manera y lo habla y lo dice directamente en una novela que fue publicada cuando fue publicada o sea que choca mucho y sobre todo la naturalidad con la que los personajes queremos creer que reflejan siendo un reflejo fiel de las personas reales con la naturalidad que se lo toman totalmente o sea cuando la niña maltratada que es vamos son unas escenas de llorar a mares bueno pues sí era muy triste pero el vecindario lo aceptaba y ahí estaba ahí está y bueno pues formaba parte de la vida cotidiana una fase triste pero que bien pues pues nada compañía García Gallego traductora literaria y Jan Arimani editor de Tratalibros muchísimas gracias yo personalmente he aprendido mucho con vosotros me ha quedado una idea de la traducción de mucho trabajo de mucha humildad de mucho respeto bueno no sé de verdad que espero que a los lectores de Comentaria Sopa Kafka les guste tanto como a mí porque ha sido una belleza de conversación sí sí que bien gracias a vos yo también he aprendido mucho aunque pueda parecer que no pero sí 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 siempre se aprende pues muchísimas gracias muchas gracias también por traer el tugurio sí no lo he leído por vosotros porque si no no pues bueno no había leído súper bien súper bien no lo he leído no lo he leído